Padre Batalla no es batalla, sin un pie de una lucha, si no hay Una prueba batalla no es batalla Batalla no es batalla, sin un pie de una lucha, si no hay Una prueba batalla no es batalla Tú estás, la batalla, yo estoy en la batalla El grupo está, la batalla, todos estamos en la batalla Tú estás, la batalla, yo estoy en la batalla El grupo está, la batalla, todos estamos en la batalla Hermanos, hermanas Las ricos momentos difíciles que allí tragas de mal Que al sol tapo chelal Servioso no, algo preparado en tu vida Padre mío, bendice AM Producciones, mi guía También el grupo, ungidos por el Espíritu Santo El grupo está, la batalla, yo estoy en la batalla Batalla no es batalla, si no viene una lucha, si no hay Una prueba batalla no es batalla Batalla no es batalla, si no viene una lucha, si no hay Una prueba batalla no es batalla Tú estás, la batalla, yo estoy en la batalla El grupo está, la batalla, todos estamos en la batalla Tú estás, la batalla, yo estoy en la batalla El grupo está, la batalla, todos estamos en la batalla Lloramos, papá Lloramos, papá Papá Tu gato chengüel Lloramos, papá 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 Lloramos, papá